¡Ey! Bueno, miren, ¿ahí estamos todos ya? ¡Sí! Miren, usted mencionaron de forma correcta los cuatro nombres comunes de las cuatro especies de mangle que encuentran en Puerto Rico. Vamos a repasar, ¿cuáles son? ¡El rojo! ¡El rojo! ¡Negro! ¡Motones! 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 Ok, miren, esas especies de mangle son plantas a las distintas facultativas. Miren, yo doy un examen. ¿Cuándo terminamos el recorrido? ¡Dale! 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 ¡Yo voy primero! ¡Mira! ¡Yo caminé! ¡Yo voy primero! Miren, esas plantas son alopitas facultativas. Esto quiere decir que prefieren lugares donde haya esta concentración de sal para minimizar la confidencia con otras especies de agua. Pero son facultativas porque las podemos encontrar también en lugares donde hay algo de inclusión de agua dulce, ¿ok? Y ahí va a variar la cantidad de especies que vamos a encontrar en la zona. Miren, esos cuatro nombres comunes que ustedes mencionaron son asignados debido a las características físicas de estas cuatro especies de árboles, ¿ok? Así que mirando estos árboles que tienen a su alrededor, ¿qué mangle tenemos? ¿Cuántos dicen rojo? El botón. ¿Cuántos dicen rojo? Este es el botón. ¿Cuántos dicen blanco? El blanco. ¿Cuántos dicen botón? No. No. Ah, vale. ¿Y cuándo se dice el negro? No. Porque dice el negro ganaron. Ah, negro. ¿Por qué negro? ¿Por qué negro? ¿Por qué negro? El negro. Ah, perdón, perdón, perdón. Por los palitos, ¿por qué estás? Nooo, pues perdieron. Es negro por el tronco. Es un tronco a distancia, ¿eh? El tronco, pero no lo veo a distancia y hay concentración. Ah, sí, está negro. Ah, sí, está negro. ¿Se ve? Llevo por el tronco a negro, ¿ok? Miren, el mangle negro es una concentración de sal, aguanta dentro del buque de manglar. Así que tiene unas técnicas, ¿verdad? Unas adaptaciones para poder trabajar con esta alta concentración de sal. Así que yo quiero que cada uno de ustedes coja la hoja de mangle negro sin arrancarla. Ahora simplemente rosa en su dedo. ¡Ay! ¡Ay, qué estúpido! Y ahora prueba en su dedo. Pon el ojo. Pon el ojo. Pon el ojo. ¡Exhala! ¡Ojo! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, yo quiero como el ojo! ¡Qué salado! ¡Ay, qué rico para ensalada! Tienen que echarle sal. ¿Tienen que echarle sal? ¿Tienen que echarle sal? ¿Estás listo? ¿Sabés? ¿Sacan la sal? No, la sacan de las peñas. ¿Qué pasa, Edad? Está bueno, está sábado. ¿Vieron eso? ¿Vieron? Me preguntan. Si yo me pierdo, ¿cómo que comer esto? No te quieres deshidratar. Te deshidratar. Miren, ¿vieron la técnica? Increíble, ¿verdad? Como el mangle negro elimina la sal para poder vivir en estos lugares. O sea, exuda la sal o la lámina de la hoja. Así que, aprendan eso bien en el examen. El mangle negro elimina la sal, ¿por dónde? Por las hojas. Ok, muy bien. La primera adaptación. Segunda adaptación. Yo creo que va en esta zona. Ahora está inundado. Por lo general, esto no siempre está inundado. ¿Ok? Aquí da mucho el sol. ¿Y qué pasó con el agua? Se evapora. ¿Y qué nos quedó? Se absorbe. ¿Y qué nos queda? Paco. La sal, ¿verdad? Nos queda mucha sal en el suelo. Pero cuando estos lugares están inundados como ahora, este árbol necesita continuar respirando. ¿Verdad que sí? Yo creo que ustedes vean el suelo. Hay como si fuera un montón de lápices enterrados. ¿Lo están viendo? Sí. Esos que nosotros estamos haciendo con el nombre de lápices son neumatóporos. Son raíces especializadas para ayudar al mangle negro al intercambio gaseoso. Eso viene en el examen. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Neumatóporos. Muy bien. Son raíces que tienen geotropismo negativo. Sí. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros observamos el sistema de raíces todo creciendo hacia dónde? Hacia abajo. Y aquí vemos parte del sistema de raíces creciendo hacia dónde? Hacia arriba. Así que miren las adaptaciones increíbles que tiene el mangle negro para poder vivir en un ambiente como este. ¿Cuántos de ustedes han hecho el norten aquí? ¿Han el norten aquí? ¿Han el norten aquí? El norten aquí. La misma función que está haciendo el tubito cuando uno está sumergido en el agua, es la misma función que están haciendo estas raíces especializadas que se conocen como neumatóporos para ayudar a respirar al mangle negro, ¿ok? ¿Sí? Vamos a continuar. Gracias. 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 Gracias.